Bien, el pianito, el pianito que escuchamos durante todo el 2021 en cada bloque de espectáculos de nuestro compañero Leo Despósito. Último bloque de espectáculos aquí en la mañana de comedios y lo saludamos justamente a él, a Leo Despósito. ¿Cómo estás? Buen día, Leo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, bien, buen día. A ver, ¿tenemos estrenos en este último jueves del año? Leo, contra todo pronóstico, aunque usted no lo pueda creer, hay estrenos. Hay estrenos que no son estrenos grandes. Vamos a ir contando, vamos a contar cómo viene la mano. En la Argentina en este momento hay dos películas que dominan la taquilla de una manera muy impresionante, pero sobre todo una la domina de manera muy impresionante, que es Spider-Man sin regreso a casa. Y digo, muy impresionante porque no es que solamente está vendiendo más o menos como una película pre-pandemia, sino que está ya a la altura de lo que fue Avengers Endgame o Toy Story 4, que son películas que recaudaron toneladas y toneladas de toneladas, ya eran excepciones. Esta ya es excepción, está en 10 días, había hecho 2 millones de espectadores, lo cual demuestra, por otro lado, que hay un público que tiene ganas de ir al cine. Y la otra que está dominando es Matrix Resurrecciones, que no tiene las mismas cifras, pero es una película con números importantes. Sí, Leo, discúlpame, antes de seguir, estaba buscando para ver Matrix, la de Spider-Man ya la vi, muy buena, me gustó. Matrix, en sala con, ¿cómo se llama esta tecnología nueva? 4D? Sí, casi no hay. Me costó buscar, me costó encontrar, de hecho todavía no pude encontrar como para ir a verla. Bueno, no sé si tenés algún dato o algo donde ir... No, a ver, te digo, yo la película la vi ni siquiera en 3D, la vi en 2D, que fue la función privada, es una función privada con una película en 2D, que entre comillas, y esto revelando un gaje del oficio, para nosotros, salvo que la película se haga directamente en 3D, o sea, planea en 3D, como una de las últimas de Godard, es mejor verla así, porque, para, digamos, juzgar la película es mucho mejor verla tal cual es, sin maquillaje, para decirlo de alguna manera. Claro, claro. Yo pensé que sí se estrenaba, pensé que sí se estrenaba con tecnología 4D, pero evidentemente si no la encontrás es porque acá no llegó copia de ese tipo. Claro, qué lástima, ¿no? Porque es una película que uno pretende ir a encontrarse con efectos especiales para justamente disfrutar de esa tecnología. De hecho, podés ir a ver Matrix, la original, la del año 99, todavía la podés ir a ver a IMAX, ahí en la Panamericana. O sea, la tenés en pantalla hipergigante en versión IMAX, pero esta no. No sé por qué, supongo yo, y esto es absolutamente hipotético, que no se quieren arriesgar a utilizar ningún tipo de tecnología de ese tipo por el costo que tiene. No por el costo... A ver, acá están instalados los cines, pero lo que pasa es que está muy cara la entrada, como para que vos pagues un extra por eso. Entonces, me da la impresión de que, por una cuestión de decir, che, no, mirá, no es muy económico traer esa copia, pagar un poco más, poner a funcionar las alas 4D, etc., cuando no sabemos si va a recuperar esa inversión, dejémosla para la próxima. Sospecho que pasa eso, porque también es muy escaso lo que hay en 3D, en general, incluso con el hombre araña. Es cierto, también, sí. Entonces, dado esto, y fue muy escaso el 3D en general, acá y en los Estados Unidos. Sí, lo último que fui a ver 4D fue Venom. Bueno, sí, por eso. Está bastante escaso. Y me parece que a Matrix no le tenían tanta fe en que pudiera funcionar en taquilla. Funciona en taquilla de todas maneras, está claro, pero tampoco está funcionando tanto como la inversión que tuvo. Pensá que es una película que costó 190 millones de dólares, tiene que recaudar por lo menos 400 en los Estados Unidos, o 300 en los Estados Unidos y 100 en el resto del mundo para tener números negros, digamos, para recuperar la inversión. Y, bueno, ya, digamos, la generación Matrix pasó. No es el hombre araña que se va renovando y va teniendo como un hombre araña nuevo cada 5 años, de modo tal de pescar un nuevo público. Eso también es algo que los ejecutivos de los grandes estudios piensan mucho antes de lanzar una película. Hay toda una maraña de decisiones que tiene el sistema cinematográfico, sobre todo lo que tiene que ver con el gran público y con las películas muy, muy caras, que alteran muchas veces el producto y dicen cómo se estrena, cuánto se estrena, con cuántas copias se estrena, en qué tipo de sistemas se estrena, con qué ventanas, o sea, con qué tiempo de exclusividad cinematográfica, con qué tiempo va a plataformas, etc. Bueno, el caso de Matrix, que vos no la encontrás en 4D, estoy casi seguro que está relacionado con eso. Bien, vamos entonces a los estrenos de hoy. Impensados estrenos, pero no boom. No, no, igual hay un par de películas a las que hay que prestarle atención, sobre todo una hay que prestarle atención. Se estrena, atención con el título, Sexo Cidentado o Porno Loco. No, Sexo Desafortunado o Porno Loco. Sexo Desafortunado o Porno Loco es la película que ganó Berlín, el Festival de Berlín, a principios de este año. Es una película rumana. El cine rumano es de los más importantes, más interesantes y mejor hechos de los últimos 20 años. Eso, después de la caída del régimen de Ceauchescu, en los 90 y la reconstrucción que hicieron, también empezaron a hacer un muy, muy, muy buen cine. Muy buen cine con un estilo propio y no ha bajado la calidad en los últimos 20 años. Domina los festivales de una manera... Y se espera, ¿no? Los críticos esperan. Y aparte es un cine muy accesible, lo cual es muy interesante porque no es que son esos cines que van a decir, ah, no, es un cine experimental y yo, oh, tengo que estar dentro de esa cultura. No, los rumanos son básicamente como nosotros, son muy parecidos. Los europeos de la ex Europa del Este, de lo que era el bloque socialista, se parecen muchísimo, les pasa la misma cosa que nos pasan a nosotros los argentinos. Por eso es un cine muy cercano a nosotros. Esta película es de Radu Jude. Radu Jude es uno de los cineastas más interesantes que tiene Rumania. Es un satirista, es decir, se ríe mucho de su sociedad. Y arranca bastante fuerte, comillas, porque tenemos una relación sexual totalmente explícita, totalmente explícita. Se ve todo lo que quiera ver, se ve entre una señorita, una señora, y su marido, en realidad. Sí. Sí, sí, estaba viendo el trailer, pero en el trailer obviamente no aparece nada. El gran problema... No, no, es que, perdón, no, 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 es que lo vemos todo. Lo vemos todo primero, primero lo vemos todo. Y después, bueno, nada, ese video se extiende y resulta que la protagonista es una maestra. Y eso empieza a derivar en cuestiones cada vez más absurdas, de corrección política, de quejas, de no puede ser. Miren una maestra, como si las maestras no tuvieran derecho a tener vida sexual, digamos. Aparte está con su marido, eso es lo más divertido del asunto. Es que no, no es que pasa algo... Igual aunque no, digamos, digamos esto, digamos, tendría derecho a estar con cualquier persona y grabarse siendo una persona adulta si tiene ganas, digo. Pero lo que la película hace es, a partir de ahí, por eso es sexo desafortunado, porque es desafortunado que ese video vaya a la red, y porno loco, porque bueno, de todas maneras, todo el mundo lo quiere ver. La verdad es que la hipocresía de todos estos personajes quieren ver ese video. A partir de esto, lo que hace es contar el doble discurso de una sociedad que pretende ser políticamente correcta, que pretende ser libre, ser libre de pensamiento y de obra, pero que en realidad es muy represiva, en realidad tiene un doble discurso, en realidad detrás de todas las buenas intenciones, y lo que me parece muy interesante es eso, porque la película toma el discurso políticamente correcto de supuestamente libertad y todo eso para mostrar lo restrictivo, lo represivo, lo facho que es. Cómo detrás de todas esas buenas intenciones siempre se esconde algún facho que se quiere legitimar de alguna manera. Y es muy divertida. Eso también es. Muy, 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 muy divertida. No tiene ningún tipo de prejuicio. O sea, te digo, empieza con una escena de sexo total, 100% explícita, como si fuera una película porno, y es interesante que aparezca, es absolutamente imprescindible que aparezca aparte. Es una de las cosas que me gusta. No es que es una escena porno, no es una escena porno gratuita para venderte la película. Tiene que existir y tiene que verse para que vos puedas entender después la reacción. Y cómo el impacto del principio de la película se va a ir solviendo después, porque lo que importa es otra cosa ya, después te olvidás. Lo cual también es una lección sobre, bueno, la pornografía y lo que se pueda ver en el cine tiene mucha menos importancia que otras muchas cosas. En realidad, es un juego y nada más. Y es más, casi hasta un juego inocente. Es una muy, muy buena película. Te diría que de los mejores estrenos que hubo este año, no va a estar mucho en cartel, porque estas son esas películas que están poquitito y que se estrenan, porque, bueno, hay como una especie de obligación contractual para estrenar estas películas. Pero yo diría que si tienen la posibilidad este fin de semana o el principio de la semana que viene de ir a verla, porque recontra recontra vale la pena. Eso, ¿en qué género la pondrías esta película? ¿Leo? Un género, pero yo la pondría, sí, yo en esas películas no le podés encontrar un género. Digamos, género en gran medida tiene mucho más que ver con el sistema industrial, pero yo te diría que es una sátira y sí, es efectivamente una sátira y recuerdo algo para el oyente, la sátira no siempre es cómica, porque siempre, una parodia siempre se ríe de una, es una obra que se ríe de otra obra. Pero la sátira no siempre tiene que ser, puede ser irónica, puede ser sarcástica y puede ser que no te cause risa. O sea, la sátira no necesariamente es cómica. Esto es una sátira social y tiene momentos que son realmente cómicos. Bien, bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos una película de terror que se llama El Aro Resurrección. ¿Otra más de El Aro? Sí, sí, no sé cómo explicarlo esto, pero lo voy a decir así. Sí, está bien, digamos, te asustás, tiene muy buena sesión, porque los tipos, esta película es china, aunque la, la, la dirigida por un japonés es china, es la misma historia de siempre, alguien está leyendo algo, viendo algo y hay una maldición y tiene que terminar de leerlo o no antes de que lo maten, es como siempre lo mismo. Ya saben que El Aro, la original de la década, del principio de la década de los 90, del gran realizador japonés Hideo Nakata, que acá se vio mucho después, acá se conoció primero la remake norteamericana con Naomi Watts. Bueno, ya más o menos saben por lo que va, acá hay una novela, una novela en internet, gente que se empieza a morir, gente que, cadáveres que aparecen como la novela y un ser maldito que tiene ganas de llevarse gente consigo. Y si bien tenés escenas que están realmente planos, no sé si escena, plano digo, es cada imagen de la pantalla, que están muy bien, incluso, incluso con cierta carga poética, a mí me resulta como que, bueno, ya la vi 90 millones de veces, hermano, ya sabemos para qué lado va. Y hay un punto en esto, cuando vos ya estas cosas las conocés muy bien, decís, me importa un pito si la protagonista se muere o no se muere, si la agarra el monstruo o no la agarra, porque ya vi cinco en la que la agarra, cinco en la que no la agarra, entonces ya, la agarre o no la agarre, me importa bastante poco. No digo que sea una mala película, no lo es, porque técnicamente está muy bien y más o menos seguir el hilo, y aparte es breve, 90 minutos, ya es una película corta hoy con lo que dura cada una, antes era 90 minutos era estándar, ahora es como corta, pero bueno, ya la viste 150 millones de veces, digamos, no hay mucho más para agregar. ¿Y en este caso con dirección japonesa? Dirección japonesa, no puedo acordarme, el nombre del realizador te pido mil disculpas, porque yo no leo, no hay problema, pero no era un maestro porque si no me acordaría, o sea, si hubiera sido Hideo Nakata, otra vez que vuelve a eso, te diría, che, ojo que vuelve el chabón que inventó esta historia. Nakata, por otro lado, digo, nota al pie, si quieren ver gran cine de terror y muy buen cine japonés y ambas cosas, busquen las películas de Hideo Nakata, que están en varias plataformas y se pueden ver, esas valen la pena. Bueno, muy bien, estas son dos y después tenemos una italiana que se llama Un viaje con mamá. Ariel Winograd, nuestro director, el director de cine argentino, tuvo mucha suerte con Mamá se fue de viaje. Tuvo mucha suerte porque Mamá se fue de viaje tuvo varias remakes internacionales, una de ellas mexicana y otra italiana y les fue muy bien a esas remakes, pero muy bien, con lo cual algún dolarote por derechos ha ingresado también a las cuentas del amigo Winograd, que para mí es de los mejores realizadores que tenemos acá en la Argentina. Es Un viaje con mamá, Un viaje con mamá, es la secuela de la versión italiana de mamá se fue de viaje. Vamos de nuevo, la secuela de la versión italiana. O sea, no es secuela de la Argentina, en la Argentina no hubo secuela de esa película, pero los Thanos decidieron que sí. Nada, nueva crisis familiar y se topa para Navidad hacer un viaje, no se llevan bien y se topan con un señor que aparentemente se van al círculo ártico, se van a se van en una van a la Laponia escandinada y chocan con un señor que aparentemente es Papá Noel y a partir de ahí es un cuento de Navidad. Voy a decirles algo que puede llegar a parecer ridículo, pero a mí, a pesar de que es como una película muy chiquita, menor, hecha con recursos que a veces son un poco televisivos, a mí no me disgustó, me parece que es muy noble, es un cuento de Navidad simple, familiar y noble y bien actuado, probablemente por la simpatía que le ponen los italianos para hacer estas cosas. Claro, ¿y la podrían haber estrenado también una semana antes para justo entrar en Navidad? Vos, te voy a contar un secreto, estaba planeado para estrenarse 15 días antes, de hecho yo para la revista Noticias la había reseñado, pero lo que sucedió, volvamos a lo que hablábamos al principio, es que el sistema de exhibición de la Argentina e internacional le metió tantas salas a Spider-Man, tantas pantallas a Spider-Man que no hubo lugar, se bajaron un montón de estrenos, también por esa razón es que Sexo Desafortunado y Pornoloco se estrena y en los otros dos estrenos hay estrenos el día de hoy que es el 30 de diciembre que es un día que en general solo se estrenaba alguna película para cerrar algún contrato de exhibición porque era imprescindible y nada más. Porque me imagino la gente no debe elegir mucho ir al cine este fin de semana teniendo en cuenta que son las fiestas, que se reúnen en familia, el cine lo dejan para otro día. Exacto, por dos razones aparte clarísimas, mañana a partir de las 6 de la tarde ya no hay funciones. Claro, también. Y algunos cines ni siquiera abren y otros abren solamente hasta la función de las 14. Y el sábado me imagino cerrado. El sábado por ejemplo si vos querés ir al abasto va a estar cerrado porque el abasto está cerrado entonces el cine no abre y en otros cines por ejemplo en Recoleta sí está abierto pero tenés funciones a partir de las 6 de la tarde. Entonces claro, es un fin de semana muy muerto como para estrenar algo. No tiene mucho más sentido. Bueno, estos son los estrenos que tengo para este final del año. no sé si nos veremos pronto o no y como dado que ya el año se termina y mañana es el último día y vamos a brindar lo único que me queda decirles es gracias a todos por escuchar y feliz año nuevo que es lo que corresponde y lo que uno desea de corazón para sí y para los demás. No sé usted qué piensa. Seguro, Leonardo desde aquí también mandarte un fuerte abrazo que termines muy bien este 2021 y empieces mejor el 2022 y agradecerte por tantos conocimientos volcados a lo largo de todo este 2021 en cada bloque de espectáculos que tenemos compartido. En realidad les agradezco yo porque a mí me gusta mucho charlar y posibilidades tengo pocas la radio me las permite así que gracias a ustedes por llamar. Un abrazo grande Leonardo buen 2022. Igualmente. Leonardo Desposito nos trajo su último bloque de espectáculos aquí en la mañana de comedios por lo menos. Ya venimos con más información no te muevas de ahí. Gracias. Gracias.